No me acuerdo quién me había dicho una pendejada Yo lo veo con la pendejada Me tapa Ah, Red Alight, ¿no? Ah, me hacieron mis madrugas Rame, 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 rame Ya matamos, ¿eh? Sí, güey Ya me dejaron Verga, mete Está super Ya, fue la posa parte de la jefe Los izquierdas Aguas, atras, atras, retras, retras ¡OCO AMARINO! ¡No me arrepiento! No tengo mercy, esto es muy malo Este wey me esta rushando Cúrate, cúrate, cúrate Ay, cabrón, te pasa siempre en teboon Te pegué un balazo A mí no, wey Soy yo, soy yo Me ocupo la llave Cargan los dispararon, wey, ¿de dónde? Un hit, sis, dale un hit al de arriba, wey Te he tocado, te he tocado Un hit, sis, nada mal, wey Te pegué con el sniper, wey Ya Oh, mi team Oh, mi team Cúrate, 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 cúrate Oh, mi team Mi team es de f***ing bad, b*** Me revocé el carro, me revocé el carro Si, 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 si Voy por la llave detrás, esta madre ya no tiene nada, wey No, mi Team No, mi Team Me está bien tocado otro Matala, wey, ya están sanguinos p*** Creo que ya, no? Si, ya, wey Esta madre es apenas, wey, apenas avanzan Tengo una jefe wey este en esos intentos No Un 15 No, 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 tenes carro Bueno, ya tengo un avanzo ahi y me acarre la verga wey Ya la van a cargar a la verga wey No, 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 no No, 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 no ¿Sabes quién te puede? Este c****** ¿Cómo me mato ese pendejo buscando wey? No Reverean la mierda En serio Bueno no Es 41 pero wey Bueno hay un perueno Con el choker Gracias Crap Eh mames Rata meca pero te va a tener frente No te va a tener frente Rush B Carro a tu carros Por pentejo Se le va a poner la de vida Pero donde estamos Pues que no se ni sique a donde estan wey Creo que ni si estan peleando wey Aguas Paso, 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 paso Tres arriba Que viene otro, dos, tres No valen verga bola de pendejos Traje Es Ve